¡Híjole! Perro 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 Ay no Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Hoy como pueden ver tengo una invitada muy muy especial Traje a mi mami Hola Soy mamá de Chi Y para este video queríamos divertirnos un poco en casa Entonces traje trabalenguas en español y en coreano Y como ustedes ya saben el español es mucho más fácil para mí que el coreano Así que mi mamá va a leer los trabalenguas en coreano Y después yo voy a tratar de hacerlo Yo voy a leerlo en español y después mi mami lo va a tratar de decirlo Así que hay que empezar Vamos, vamos, vamos Aquí tengo una lista de trabalenguas en español y en coreano Vamos a empezar con el coreano Yo voy a hablar juntos El caso es不对 ¿No? ¿Nos? ¿Puedes CMSar? ¿No? ¿Puedes decir? Das will moment Ok ok Creo que escogí el primero demasiado difícil. A ver, yo ahorita voy a hacer uno en español para ella. Yo soy un gol. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. Una, dos, tres. Pablito clavó un clavito en la clava de un clavito. En la clava de un clavito, un clavito clavó Pablito. Pablito. bien, bien hizo. Creo que fue una más fácil. OK. Coreano. Ok, podador que podas la parra, que parra podas, podas mi parra o tu parra podas, ni podo tu parra, ni mi parra podo, que podo la parra de mi tío Bartolo Así es que ella no puede hacer Podador que podas la parra, que parra podas, que podo la parra de mi tío ¿Qué es Bartolo? Es el nombre del tío Su nombre es muy difícil Perro 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 I know Literalmente entiendo que dice Es muy fácil Pero no entiendo Es muy fácil para mí Yo también Muy difícil El coreano Como que digas Que digas Que Como hablando Así ¿Qué? ¿Qué? Creo que Mara nunca Espanol Trabalenguas Ah, trabalenguas Cuando cuentas cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentas Cuenta cuantos cuentos cuentas Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas Nunca sabrás cuantos cuentos contaste E ahí Bueno, no tanto si tú Vamos a tratar ¿Cuanto cuantas cuantos? ¿Am? ¿Cuanto cuantas cuantos? ¡Cuentao! ¿Qué? ¿Cuanto cuantas cuantas? no no erstres ¿Cuanto cuentas cuentos cuentos cuantos 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 cuantas? ¿Por qué sino cuantas cuantos cuantos cuantos? ¡Tocate! ¡Cuántos! 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 ¡Tocate! ¿Cuántos? ¡Cuántos! ¡Ah! Yo sé, yo sé ¿Cuántos cuentos? ¿Cuántos cuentos? ¡Cuántos cuentos! ¡Está muy difícil! ¡Otra vez! ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántos? No, ya no, ya no, ya no, ya no. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas nunca sabrás cuántos cuentos contaste? Ya sudando. También. ¿No es un poco largo? ¿Qué es eso? que no me supone la casa de mi mamá que no me supone la casa de mi mamá por el mundo de mi mamá que no me supone que es tan caro pero la casa de mi mamá me supone que es tan caro ¡Para! ¡gúper! Qué rico eso es muy fácil que me supone que mi mamá a mi mamá se le hace difícil ¿verdad? y a mi se me hace dificil en coreano ¿por qué? ¿por qué no puedes hacerlo? 7월 7일 7월 7일 en 7월 7일 en 7월 7일 en hay que hacer uno que el que poco coco come poco coco compra como poco coco como poco 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 compra ¿por qué? un ritmo uno, dos, tres que poco poco compra otra vez otra vez uno, dos, tres que poco 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 compra como poco como poco como no 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 a ver el que poco coco come como el que poco coco come poco poco compra uno más y ya que ¿cuál quieres más difícil? es que tú no lo puedes hacer está muy difícil ese es el problema okey vamos a hacer el último Sí, 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 sí. Cómo ella dice trabalenguas en coreano Okey, ya va a ser la última ronda de este juego y creo que puedo decir ahorita que yo soy muy buena en esto Okey, hay que empezar primero con el coreano Que no puedo con chchchchchchchchch ¡Claro! ¡Es que no puedo! A ver, ya, último en español Este creo que es difícil para mí también Pero hay que tratarlo, ¿vale? El cielo y sus ladrillos El cielo y sus ladrillos Voy a hacerlo yo primero, ¿ah? El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille Buen desenladrillador será Wow, está súper difícil El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador ¿Quién lo desenladrillará? ¿Estás cantando? El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? Creo que esos fueron suficientes, ¿verdad? Muy difícil Muy difícil En español ¿Qué es lo más difícil en español? España No, pero ¿qué? La R, la doble R Y la S Di gracias Di gracias No, pero solo gracias 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 ¿Por qué quiero decir como los coreanos no pueden decir gracias? Dicen gracias 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 Gracias. 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 Eso dijiste. Gracias. No gracias. Es igual. Gracias. No. Gracias. Por eso creo que a los coreanos se les hace muy difícil R y S. S también. Porque en Corea, en coreano la pronunciación de la S es más SH. ¿Verdad? Por eso los coreanos dicen SH en vez de S. No entiendo. Ok. Pues ustedes van a entender. Pero bueno, ya vamos a acabar este video aquí. Que se está estresando un poquito mi mamá. Espero que se hayan divertido muchísimo con este video. Cuídense muchísimo. La salud es lo más importante. Y quédense en casa. ¿Verdad? Claro. ¡Claro! ¡Claro, mija! Cuídense. Cuídense. Quédense en casa. Cuídense en casa. Cuídense en casa. No. Y si les gustaron este video no olviden darle un like. Y no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veré muy muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós! Adiós. Adiós.